Nos fuimos a vacaciones el día 20, no había que descuidar prácticamente el físico, por lo que te digo, porque arrancamos el 5 y el 6 de febrero estamos compitiendo nuevamente. Así que es un recondicionamiento físico y puede que sí, que capaz que la experiencia sepa, o los años sepan dónde estás parado y cómo dosificarte. Así que prepararse en estos días y el 14 que llega al primer Clásico, afrontarlo como lo que dice la palabra, como un partido clásico y intentar quedarse con el partido. Nosotros somos optimistas, nos estamos preparando para la segunda mitad del año en el campeonato local y prepararnos para no ponernos límites en la Copa Libertad de Horacé. Así hay que afrontar la Copa Libertadores Nacional, hace muchos años que no la gana y creo que desde 2008 que no llega a una fase de definición. Así que todos queremos ganar la Copa Libertadores, pero bueno, hay que ir paso a paso. Y para finalizar, bueno, todo el plantel de Nacional, también sus socios, sus hinchas, dirigentes, la institución en sí, quiero invitar nuevamente el apoyo a toda la familia de Walter Ferreira. Para nosotros es una pérdida tremenda, es un golpe durísimo, no solo para Nacional y para la selección, sino que para el fútbol uruguayo. Gracias. 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 Gracias.